¿Qué será cuando aparezcan nuestras ganas? ¿Qué será? ¿Qué será de estos sueños delirantes? ¿Qué será? ¿Qué será cuando te hable y me recuerdes? ¿Qué será de todas nuestras ganas, en todos nuestros sueños? Dime amor, ¿qué será? ¿Qué será cuando te busque en nuestro cuarto y ya no estés? ¿Qué será tener el miedo de no volverte a encontrar? ¿Qué será cuando te encuentres junto a él? ¿Qué sentirás? Yo mordiendo mis labios me moriré por dentro Dime amor, ¿qué será? Y si algún día tú extrañaras mis caricias Pues de ese cuarto donde fuimos tan felices Después si quieres te regresas a tu casa Pero no olvides que siempre seré tu amante Alguien me dijo que los amantes se extrañan Yo no creía pero hoy me estoy muriendo ¿Cómo me duele no tenerte entre mis brazos? ¿Qué será cuando te busque en nuestro cuarto y ya no estés? ¿Qué será cuando te busque en nuestro cuarto y ya no estés? ¿Qué será cuando te busque en nuestro cuarto y ya no estés? ¿Qué será cuando te encuentres junto a él? ¿Qué sentirás? Yo mordiendo mis labios me moriré por dentro Dime amor, ¿qué será? Y si algún día tú extrañaras mis caricias Pues de ese cuarto donde fuimos tan felices Después si quieres te regresas a tu casa Pero no olvides que siempre seré tu amante Alguien me dijo que los amantes se extrañan Yo no creía pero hoy me estoy muriendo Como me duele no tenerte entre mis brazos Mi vida como me duele Para vos, amigo corto Gracias por el aguante querido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!